...venezolano para la derogatoria del decreto del presidente Barack Obama. Resaltamos el valor histórico de esta cumbre. Llegar acá con la presencia de Cuba supone, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, el legado impresionante e inminente del comandante Hugo Chávez. Cuando en aquella soledad, cuando el comandante Chávez estaba solo, pedía la palabra en esta cumbre para decir, aquí no está Cuba, bueno, hoy estamos presenciando al comandante Chávez también. Es un momento histórico, es un sitio histórico. Nosotros agradecíamos al pueblo de Panamá, agradecíamos al gobierno de Panamá, a su presidente, a su canciller, porque sencillamente el hecho de estar acá supone también el sentimiento antiimperialista convocado por nuestro libertador Simón Bolívar en el anficcionismo, en el Congreso de Panamá. Es también histórico por las heridas que aquí el imperialismo ha dejado en estas tierras. recordamos los terrenos, sucesos del bombardeo al barrio humilde de Chorrillo. Es la intervención militar de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Son las heridas de nuestro continente. Y es histórico porque hoy se encuentran dos Américas, la América imperial y la América de los pueblos en unidad, en cooperación, en amistad y en solidaridad. Nosotros, por otra parte, hemos ratificado la exigencia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de exigir la derogatoria del decreto imperial del presidente Barack Hussein Obama. Solicitamos no solamente la derogatoria de ese decreto imperial, sino que hemos solicitado también cualquier forma de vestigio normativo, imperial, extraterritorial, unilateral, en contra de todos los pueblos de nuestro continente. Hemos dado además el agradecimiento en nombre del presidente de Venezuela, en nombre de su pueblo. Hemos dado el agradecimiento a todas las voces que se unieron unánimemente en los pueblos del mundo, todos los países del mundo, que le solicitaron al presidente Obama la derogatoria de este decreto. Ayer, el presidente de los Estados Unidos reconoció que Venezuela no es una amenaza y, en consecuencia, tiene que derogar ese decreto. El pueblo de los Estados Unidos es consciente de que Venezuela no es una amenaza. Nosotros nos acercamos al pueblo de los Estados Unidos con programas como el Gitinoi, que, en última instancia, es el derecho humano de los pueblos también a acceder a una forma de calefacción gratuita. Eso es Venezuela en los Estados Unidos, llevando amor, llevando solidaridad y llevando amistad. ¿Le merece un comentario esta declaración de 25 expresidentes de varios países condenando de alguna forma y criticando las políticas del gobierno venezolano? ¿Qué opinión le merece? Mira, el tema de los derechos humanos en Venezuela. Quiero anunciar a la comunidad internacional que nosotros hemos hecho una invitación al gobierno de los Estados Unidos para que hagamos un debate público, no a puerta cerrada. Un debate público sobre ocho puntos en materia de derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, el derecho a un trabajo digno y remunerado, el derecho a la forma igualitaria de todos los seres humanos que no implique ningún tipo de discriminación, y finalmente la justicia penal. Ocho puntos que nosotros estamos llamando al gobierno de los Estados Unidos para un diálogo abierto de forma pública. Que se sepa estos ocho puntos, cómo son abordados en los Estados Unidos y cómo son abordados en Venezuela. ¿Qué opinión le merece algún comentario? ¿Volviendo al tema de estos ocho puntos que ustedes hablan de los derechos humanos, forma parte de esta respuesta a los presidentes en el día de hoy, pero usted cree que en el documento final estará colocado el punto, o aceptarán el tema de la derogación del decreto? Mira, la derogación del decreto, el presidente Obama reconoció que los pueblos del mundo no se quedaron en silencio sobre esta mentira sobre Venezuela. Nosotros hemos demostrado como este decreto, que es ilícito, porque viola no solamente la Carta de la Organización de los Estados Americanos, es la agresión de un país miembro contra otro país miembro, en este caso Venezuela, que es víctima de esa agresión. Es violatoria la Carta de las Naciones Unidas, viola los principios y propósitos de las Naciones Unidas, pero además es ilegítimo, porque está fundado en una mentira. Así fue reconocido ayer por el presidente Obama, y días precedentes fue además reconocido por los ideólogos de este decreto que llevaron al presidente Obama a ese error, por falta de información correcta. Nosotros decimos que errar es de humanos, pero rectificar es de sabios, y esperamos una respuesta sabia del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, que cese el derecho imperial en nuestro continente. Estamos en la hora histórica de un nuevo relacionamiento de estas dos Américas que hoy se están encontrando. Mañana tendremos la reunión y pasado mañana el encuentro de los presidentes, donde se explayarán en el debate de todos estos temas, que sin duda alguna forma parte de una nueva agenda, de una nueva...